Música Por todos los puestos, luego de oír a las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra del procesado, el Tribunal Oral en el Tribunal Federal de Número de la Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y unidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Cosbato y Checoláez de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. ¡Gracias! ¡I'm a su voz! ¡Gracias! ¡P Theresaea! ¡Gracias! Y él es Marcelo Arias, nuestro guitarrista. Y contale a la gente qué vamos a hacer, Oli. Bueno, vamos a hacer una canción que yo solía cantar con mi banda cuando mi banda se llamaba Los Oliverios. Ajá, ¿y qué? ¿Se separó tu banda? No, me echaron. Ajá, te echaron. ¿Y la banda siguió tocando sin voz? Sí, se llama Los Ramones. No me digas. ¿Vos estabas ahí? Sí, pero me echaron. Me echaron porque era demasiado bueno para ellas. Bueno, bueno, basta, Oli. Vamos al grano. Ok. Este tema se titula Eche Colás se llevó a mi chica. Novia se fue de vacaciones Dijo que diga guillaje Pero nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Y no sé qué hacer No, ya se fue De vacaciones Dijo que diga guillaje Pero nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Y no sé qué hacer Eche Colás se llevó a mi chica Se la llevó La puta se lo carió Eche Colás se llevó A mi chica Se la llevó La puta se lo carió Ey, yo no sé dónde se metió ¿Quién la escondió? ¡Oh! Este cola se llegó a mi chicas, en la chuta se lo carió Como Julio López se la llevó Este cola se llegó a mi chicas, se la llevó La chuta se lo carió Derechos Humanos. Buenas tardes.